¡Ay, negrita! ¡Salí! ¡Vámonos de una vez! ¡Un gatito, un gatito! ¡Ya pues, de una vez! ¡Ya, ya! Apúrate, vámonos, ya está por partir el tren Apúrate, vámonos, ya está por partir el tren Haga ya tu manta y tu camita, vámonos juntitos muy lejos Haga ya tu manta y tu camita, vámonos juntitos muy lejos Júrame antes de ir, no si me quieres de verdad Júrame antes de ir, no si me quieres de verdad Ahora voy a creer tus palabras, pero que no me abandones Ahora voy a creer tus palabras, pero que no me abandones Te juro que no te voy a abandonar Cierto Cierto Mentirazo Vas a ver, así va a ser ¡Ay, ay, ay! Tequila Men la vida Toma Chujimata, unantutachayasulli, apurá, apurá, coitrencito, monazca, oloray, colmunacean. Apurá y apurá, coitrencito, monazca, oloray, colmunacean. ¡Ey, Feso Diario! ¡Apúrate, pues! ¡Mi negra quiere bajarse! ¡Déjame, pues, quiero bajarme! ¡Tranquila, tranquila! ¡Ya vamos a llegar! ¡Ya está cogido en tants días! ¡Vamos, vamos y vámonos! ¡Vámonos!